Vaya, es increíble, ¿qué más puedes hacer? Leo los pensamientos de la gente Pero mira la cara de verdadero terror ¿En qué cochinadas estaba pensando el buen Rody? Eso es remojardo, le pite Buenas noches, soy su querido robot Chamanbor Como sabrán los ancestrales del canal En los 90 era muy común que series populares tuviesen su versión querubín Algunas salieron muy bien, mientras que otras muy mal Y otras estamos por ver Esta serie de Iron Man pertenece a esta categoría Pero en vez de tener su versión aventuras en pañales Tendrá su versión adolescentes hormonales Con Tony, Rody y Pepper Pot, anime Teniendo aventuras durante su adolescencia Tony siendo el mismo engreído de siempre Un genio inclusive mejor que su padre Howard Star Quien lo ama incondicionalmente Lamentablemente esta relación se rompería cuando tuviese un misterioso accidente de avión Dejando a su rival Stain o Lex Luthor para los amigos Como dueño de la empresa Stark Al menos hasta que Tony cumpla la mayoría de edad Es allí cuando la perspicaz Pepper Pot Hija de un miembro del FBI Le dice a Tony que el único que podría ganar con la pérdida de su padre Era Stain Por lo cual debería investigarlo Esta muchacha es tan avi como detective Que es capaz de armarse tremendos planes estratégicos De hecho el mismísimo Tony teme a su inteligencia Mencionando que Pepper sería un serio peligro si se volviese malvada Causaremos una distracción y nos separaremos de la gira E iremos por la armadura Pan comido Pepper Si alguna vez te vuelves mala Estaremos en problemas No me digas Anticipación Foreshadowing Tony piensa Oh rayos La loca que acabo de conocer Habla con verdad Por lo que se vista con su traje creado por el mismo Para convertirse en Iron Man Cuyo primer acto heroico es Detener un tren que estaba a punto de colapsar Homenajeando obviamente Al gran y único Toby Sin saberlo existía otro agente del mal en la ecuación El mismísimo mandarín O destructor para los amigos Lamentablemente está muy abuelo para esta serie hecha para la chaviza Así que su maltratado y jastro Jin Kan Tomará su lugar Mientras deja al abuelo podrirse en la cárcel El futuro es hoy viejo Pero este arrebatamiento no es solo por el hambre de poder O porque lo menosprecie En realidad es debido a que le tiene un misterioso odio Por algo que le hizo a su madre Tremenda telenovela se está armando Tony debe detener a Stain Ya que quiere utilizar la tecnología Stark Como dispositivos de batalla Se quiere lucrar Del dolor ajeno Por si fuera poco todos los villanos de la semana de esta serie También están utilizando su tecnología para sus chiquiñuelas Robándolas de la bóveda Un lugar ultra secreto pero con muy mala seguridad La cual contiene solo proyectos secretos de tecnología ultra poderosa Pero cancelados por su inestabilidad Para su suerte Tony tendrá a su amigo Roddy Quien servirá como su oráculo Dándole información a Iron Man sobre sus objetivos Mientras que Pepper El mejor personaje de la serie Y el más encantador Ayudará a los muchachos con sus dotes de investigadora Tan buena es en su trabajo que descubre inmediatamente Que Tony Stark es Iron Man Como podemos ver en los primeros capítulos de esta telenovela La chica será la última en un exa team Cuando se viese también involucrada con villanos tecnológicos Como el señor Fix Así es como Tony, Roddy y Pepper Forman el equipo de adolescentes detectives Para detener a los malos de la semana que están por venir Los cuales son básicamente todos culpa de la familia Stark Lo cual Tony se toma muy en serio Ya que cada vez le empieza a pesar más que todo el daño que sufre la gente Sea por culpa de los inventos de su padre Tornando su vida de estudiante y social En un caos Sobre todo su vida estudiantil Ya que sus calificaciones se van al suelo Como todo un Toby Por lo que la maestra le dice que si quiere créditos extra Para aprobar la asignatura Tendrá que protagonizar la obra de Hamlet Teniendo como pareja a Pepper Pot Quien no tenía nada que ver con las calificaciones de Tony Pero que novela más forzada Pero hey, tenemos telenovela Volviendo con la trama Obviamente Jin-Kan No se quedará en su cueva de malo genérico Sino que asistirá con nuestros héroes a la escuela Como uno más de sus compañeros Ya parece anime de dragón escolar El amigo perfecto para Tony Ya que su padre estaba buscando los anillos del mandarín Y piensa que su desaparición Tiene que ver con ello Por lo que Jin-Kan alienta a Tony A seguir con su búsqueda Para tomarlos para sí mismo Ya que él posee dos Pero aún le faltan ocho Los cuales están repartidos por todo el mundo Como un templo de Zelda Que nuestros héroes van a investigar Forzando nuevamente la telenovela Pero si querían más telenovela Llega Whitney La mismísima hija de Stane Y adivinen qué Así es También irá a la escuela Junto con los muchachos Acercándose al buen Tony Muy peligrosamente Como ya supondrán A la pobre Pepper No le gusta mucho Pero tendrá que tener cuidado Porque la Whitney Es buena para romper hocicos Luego de derrotar al villano De la semana La muchacha le confiesa a Tony Que vino a espiarlo Por mandato de su padre Sin embargo Ella aceptó la chamba No por el trabajo de espía Sino para estar cerca de Tony Y protegerlo Sin embargo el drama No se haría esperar Ya que Whitney está harta Que su padre no le presta atención Por estar detrás de ese Iron Man Por lo cual se convierte En otra amiga de lo ajeno De la tecnología Stark Robándose la máscara De la bóveda La cual le otorga Una armadura capaz De murar cualquier persona Vaya que fácil es robar La tecnología Stark Es así como inculpa a Tony De ser un cochino criminal Volviéndolo en Eres una amenaza Hombre araña Para las autoridades Para luego enfrentarlo En un combate cuerpo a cuerpo Como Tony logra Limpiar su nombre Al derrotarla Le da penita Entregarla a la policía Porque descubre Que era la mismísima Whitney Aunque esta aún no sabe Que él es Iron Man Tony a pesar de todo Se acerca a ella Porque le da empatía Cuando se da cuenta Que ella solo quería Ver a su padre Cosa que él pasó Cuando su padre Estaba con vida Con esto su relación Se refuerza A pesar de la rabia de Pepper ¿Será esta la razón Por la cual se vuelve malvada? No se si ella Pero al parecer Tony si Ya que se ha vuelto El venganzas Que está creando aparatos Cada vez más destructivos Para eliminar A sus enemigos Como el mismísimo Hulkbuster Lamentablemente Al hacer aquello Está poniendo en peligro La vida de los inocentes Empezando a cumplirse La profecía Que su padre Le había advertido El poder y el dinero El poder y el dinero Pueden desviar Del rumbo A una persona Si no tienen Un guía Como sus amigos Mensaje que le dejó En su testamento Holográfico El cual estaba siendo Custodiado por su abogada La mismísima madre De Roddy Quien heredó El sentido de la justicia De su madre Quien le advierte A Tony que está A punto de cruzar La delgada línea Entre ser un héroe Y un villano Tal como podemos ver En este intercambio Dramático de miradas Pero uff papá Sencillamente cine O melodrama Júzguenlo Por ustedes mismos Jin capitaliza En esta redencilla Acercándose Como su amigo Para seguir en su búsqueda Por los anillos Mientras Tony Se vuelve chango Y trae a la ciudad El tercer anillo El cual estaba siendo Protegido por un guardián Quien viene A su hogar A recuperarlo Sus amigos Lo mandan A devolver el tesoro Porque si no Gente inocente Sufrirá Pero Tony argumenta Que si no lo devuelve No podrá obtener El poder suficiente Para vengar a su padre Es allí cuando Tony reacciona Recordando las miradas En primer plano Con Roddy Reflexionando Que tal vez Ups Su amigo Tenía razón Tony devuelve el anillo Pero le es arrebatado Por el mismísimo Jin Con el pobre Tony Siguiendo sin saber Que uno de sus archi Recontraenemigos Le está soplando En la nuca Como buena serie de Barbie Los cameos No se harían esperar Siendo el primero De ellos El mismísimo T'Challa El Pantera Negra Quienes combatirán A Ian Otra corporación Malévola más La cual quiere poseer Toda la tecnología Más avanzada Del mundo Como la de Stark Bueno no le va a costar Mucho robársela Ah Vaya demasiados Villanos importantes En esta serie Me agrada Tony y T'Challa En un principio Se llevan malito Ya que Wakanda Le tiene fuerte rechazo Al mundo exterior Pero luego Se hacen buenos amigos Ya que el nuevo Rey de Wakanda Ha perdido también A su padre Pero los cameos No se detendrían Ya que en el siguiente episodio Aparecería S.H.I.E.L.D. Al mando del mismísimo Nick Fury Prohibiéndole que se encargue Del siguiente villano De la semana Además Fury Le recalca a Tony Que el personaje Más roto del videojuego No es la mascarita Sino que el mismísimo Tony Un adolescente hormonal Con acceso a la tecnología Más avanzada Del mundo Más encima Con una billetera Ilimitada Por lo que si hace Cualquier estupidez Lo van a desinstalar Del server Y parece que tenía razón Porque Tony Pierde la razón Empezando a Pium Pium A diestra y siniestra En una fiesta Menos mal que no era Tony Sino que nuevamente Era la mascarita Pero esta vez No quería inculpar a Tony Sino que salvarlo Por suerte el malandrín No tenía honor Y bastó con pagarle Más que su jefe Para que dejara de perseguir Al muchacho ¡Ja! Una grande la Pepper Rindiéndose Admitiendo que fue derrotada Por Whitney Por lo que le empieza A echar ojitos A otro El mismísimo Jin Kan Ya que ahora son pareja de grupo Para un reporte escolar Ah nuevamente la serie Forzando la telenovela A través de trabajos escolares Los muchachos se dirigen Al segundo templo de Zelda El del fuego Donde se encuentra El siguiente anillo Mientras que Jin Kan Recuerda su pasado Y como su madre Conoció al mandarín Original Para luego desaparecer Misteriosamente Tanto misterio No le permite Acompañar a sus amigos Por lo cual Solo está pendiente de ellos A través de la larga distancia De quien más se preocupa Es de Pepper ¡Uh! Muy preocupado De su situación Pero será por el anillo O porque en verdad Está empezando a apreciar A los muchachos Sobre todo A la muchacha Tenemos otro cameo El mismísimo Hulk Cuyo CGI Está al nivel De su primera película ¡Ja! Por lo que se viene La primera pelea épica Entre el rayitos Gamma Versus Hulkbuster La telenovela La telenovela Se pondría Aún más dramática Cuando Whitney Decidiera eliminar A su propio padre Para proteger a Tony Para su mala suerte No solo la descubren Sino que cae enfermita Por usar la máscara La única forma De curarla Es crear un suero Utilizando un extraño cristal Que solo se encuentra En la Antártida El cual Tony Parte a buscar Lamentablemente El Ventisca Se interpone Por lo cual No puede completar Su misión Con Whitney Estando al borde De decir adiós Pero es aquí Cuando la poesía Se asesine Con Tony sacrificando Una parte De su propio corazón Cibernético Para devolverle La salud A la muchacha Desde ahora Compartirán El mismo corazón ¡Oh! Como efecto secundario Lamentablemente Whitney Pierde la memoria Y no recuerda Que Tony Originalmente Era Iron Man Llegamos al final De la primera temporada Y Jin Kan Es descubierto Por sus mismísimos secuaces Como el falso mandarín Liberando al verdadero El futuro es hoy Chiquitín Es así como El genuino mandarín Va a recuperar Más anillos Donde vivió un dragón El jefe final De esta temporada Por lo cual Necesitarán Toda la artillería pesada Con la primera aparición De Rhodey Como el War Machine Haciendo equipo Con Tony Para detener al dragón Mientras tanto Jin Kan Ahora que se ha quedado Completamente solito Decide sacrificarse a sí mismo Para salvar A su nueva familia Sobre todo a Pepper ¿Será este Su arco de redención? Pues lamentablemente Este arco se rompería Cuando volviese a recuperar Los anillos del mandarín Incluido el quinto Incluido el quinto Que poseía el dragón Otorgándole poderes Rotísimos Convirtiéndolo En el personaje secreto Desbloqueable Del videojuego Tony dice Que deje de hacer maldades Que el salvar a Pepper Indica un arco de redención Que no puede abandonar Sin embargo El muchacho dice Que no merece Ni le interesa Este arco Ya que Nunca lo perdonaría De todas maneras Ya que fue Él quien destruyó El avión Donde viajaban Tanto él Como su padre Es así como Tony explota de ira Pero en otra revelación Dramática Jim Kahn le dice Que su padre Aún no se ha ido Al reino de los cielos Solo fue capturado Por el clan mandarín Para que lo ayudasen Con su mega mente Para encontrar El resto de los anillos Con esta dramática Presentación en dos partes El muchacho se retira Manteniendo el misterio Del paradero Del padre de Tony Porque aún quedaba Una segunda Y última temporada La cual trae Aún más organizaciones Malvadas A este ya sobresaturado Repertorio Como Justin Hammer Otro jovencito adinerado Heredero de Hammer Internationals La cual ha eclipsado A la compañía Stark Como líder En empresas tecnológicas Por otro lado Nos enteramos Que el señor Fix Está trabajando Para un nuevo jefe final Un Game Boy El Pixeles Ha pasado un año Con Tony yendo A buscar a su padre A China Sin éxito Mientras que Roddy se ha encargado De combatir el mal Pero los cambios No se detendrían aquí No 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 Ya que esta temporada Es del 2009 Luego del exitazo Del Iron Man Real Por lo cual decidieron Sumarle la fórmula Del humor Del universo Marvel A esta serie Lo cual Es muy bueno Pero también Arrastró el lado negativo Del exceso de chistes Haciéndolos En los momentos Más inoportunos Por ejemplo Cuando muelen a Tony En el primer episodio Y tiene que someterse A un procedimiento De urgencia Y el médico Se trolea a sus amigos Tony Stark está Es broma Tony está sano Y salvo Reboca Apple Vision Pro. Bueno y al final eran malos y provocaban accidentes para salvar el día y aparecen en la tele. Pero eso no es lo importante, sino que volvió la telenovela, uuuh. Pepper Potts, investigador privado, podría besarte. ¿Y entonces qué te detiene? Lamentablemente Tony y Whitney empiezan a salir, por lo que la pobre Pepper entra en desesperación, intentando sacarle celos al muchacho. ¡Mira la pobrecita! Lo peor de todo es que si funciona, ya que al frío y calculador Tony empieza a afectarle el ataque de celos. ¡Súper efectivo! Pero Tony tiene problemas más grandes de los cuales preocuparse, ya que la creación de Iron Man está fuera de control, con Justin haciéndole un upgrade, creando su propia armadura con titanio. Así es, Titanium Man. Igual lo hace miércoles, ¡ja! Pero ¿quién no es para reír? Es el Doctor Doom, quien viene a destruir la compañía de Star. Aunque el cameo no dura mucho, ya que cuando Tony intenta detenerlo, Chill le comunica que tiene inmunidad diplomática, por lo cual lo capturan por ahora. Aparecen más cameos, esta vez Ojo de Halcón y Viuda Negra, quienes ahora son una parejita, tan apasionados, que si estuviesen solos en el techo, harían el sin respeto, como si fuese un Batman y una bárbara. Su trabajo es robar cosas por dinero. Chill descubre que Natasha es tan buena en su trabajo, que la contratan como agente secreta. El episodio número 12 de la segunda temporada, es por lejos el más random de la serie, cuando Ronda y Andy, dos hermanos superdotados, quieren eliminar a Tony, porque ya no son los mejores de la clase, para esto arman un imposible y complicado plan. Duermen a toda la clase con un gasomífero, sacan a todos los alumnos y profesores, excepto a Tony y sus amigos, a los cuales capturen juegos maquiavélicos tipo Saw. Y la única manera de liberarlos, es que Tony responda correctamente las preguntas del acertijo. Obviamente los muchachos logran escapar, este juego desquiciado, pero Ronda se enoja y envía a su hermano, que en realidad era un cyborg creado por ella, que termina sucumbiendo por una crisis existencial, al descubrir que él era un androide y todos sus recuerdos eran fabricados por su hermana. Bueno, por eso y tremenda barriga en el hoyo, pero sobre todo por la verdad. ¿Y cómo tuvieron tiempo para realizar todo esto? ¿Cómo es eso del androide? Este capítulo es tan estu raro, que debe ser el típico en donde todo era un sueño. Pero no, no lo es, era todo verdad. ¿Esto quiere decir acaso que los escritores se están quedando sin ideas? ¿Y están recurriendo a su rincón más oscuro en su imaginación? Bueno, volvemos con una trama más normal, con el cabeza de rodilla construyendo su robot definitivo, Iron Monger, su mecha, su Gundam Wing original. Nada hacía presagiar que Tony delataría a Stane con los accionistas de Stark, acusando a los que está creando cosas de destrucción masiva, por lo que lo destituye del cargo, echándolo de la empresa. Tremenda apapiada en Tony. Cuando el apocalipsis de Tiojo se estaba a punto de sucumbir ante la locura, la última frase de Tony en la mesa, le hace correr la ardilla en su calva cabeza, descubriendo que el muchacho ha sido siempre Iron Man. Ah, ah, pero por favor, esta serie me está gustando mucho, pero ese guionazo, no, lo perdono. Igual que Stane no perdona a Tony, capturando al amor de su vida, Pepper Fox, para herirlo donde más le duele. Pero quien salvaría el día, sería la mismísima Whitney, quien le pide a su padre que no elimina a Iron Man, porque si no lo enviarán a la cárcel, y lo alejarían de ella. Stane se detiene, pero el trastornado de Justin, quien miraba desde el Titanium Man, dice ZZZ, que aburrido, yo quiero más acción, y decide tomar el control de Iron Monger, tratando de eliminar a Whitney, por lo que Stane decide sacrificarse para salvar a su hija, Chemi Mare, destruyendo los controles del robot. Lamentablemente este procedimiento, hace que se estrelle en el pavimento, dejándole en un coma indefinido, mientras Whitney jura venganza contra Tony, ya que si no hubiese delatado a su padre, esto jamás hubiese sucedido. Ah ah, se puso buena la telenovela. Por fin reaparece Jean, con siete anillos, obligando a Tony a ayudarlo a encontrar el octavo, descubriendo que los dos anillos anteriores, habían sido posibles de obtener, gracias a la ayuda del mismísimo Howard Stark, quien yacía en la misma prisión en la cual descansaba, el mandarín abuelo. Tony recibiría otro duro golpe en los Ironmans, cuando Justin Hammer comprase Stark International, ahora que Stane está en coma. Lo peor de todo es que ha sido desheredado de todas sus acciones, así que pasó de ser un Bruce Wayne, a un Peter Parker, por lo que desde ahora, no podrá comprar partes de repuesto para su armadura, y solo podrá surcirla, como Spider-Man, pobrecito, fundando su propia empresa con juegos de azar, y soluciones para el futuro. Es así como empieza su humilde emprendimiento, Stark Solutions. Lamentablemente en el próximo capítulo, Tony se vuelve a ir, ya es como la cuarta vez, pero resucita gracias a S.H.I.E.L.D. Lamentablemente Tony perdió su corazón cibernético, producto de un Falcon Punch, proveniente de un villano que perdió la cabeza, producto del suero del super soldado. Fury le dice que debido a su condición, nunca más podrá volver a ser Iron Man. Tony no puede aceptar esto, así que se engulla el suero del super soldado, el original, que le había dado poderes a Steve Rogers, el Avatar, quien ahora yacía congelado en un iceberg. No puedo esperar a verlo descongelado en la tercera temporada. Tony por fin es libre de sus ataduras cibernéticas, y además ha ganado fuerza sobrehumana, derrotando fácilmente al calvo con cara de Joker. Aparecen los X-Men, y con ello los mutantes. La primera en llegar es la mismísima Jean Grey, quien es rechazada por los demás, sin embargo no por nuestros héroes, quienes se encuentran fascinados por sus poderes de Fénix, hasta que se enteran que también puede leer mentes. ¡Vaya! ¡Es increíble! ¿Qué más puedes hacer? Leo los pensamientos de la gente. Pero mira la cara de verdadero terror, ¿en qué cochinadas estaba pensando el buen Rhodey? Por suerte lo salva la campana, cuando llega Magneto a raptar a Jean, para que sea parte de su movimiento mutante, para eliminar a la humanidad, quienes están en contra de los mutantes. Iron Man al ser tipo hierro, es inútil contra Magnamite, así que la única manera de eliminarlo, es arrebatándole el casco, para que los poderes mentales de Jean, puedan surtir efecto, y hacerle un ataque super efectivo. Obviamente nuestros héroes lo consiguen, revelando a Vegeta, ¿Baby? Para luego ser encerrado, en una prisión de plástico. Al final del episodio podemos ver que Jean, es reclutada por un sospechoso pelado. ¿Stain? Ah no, esta vez es el mismísimo Profesor X. Al parecer al estudio no les alcanzó, para pagar por sus derechos, porque por alguna razón, nunca le muestran la cara. Desde el año 2099, llega un Iron Man del futuro, Andros, o Ben 10.000, para los amigos. Su misión, es liquidar a su abuelo, el mismísimo Tony, aunque este, ya no pueda nacer en el futuro, ya que en el futuro, ha inventado una supercomputadora, que tomará el control del mundo, un Skynet Matrix. Por suerte Tony logra escapar, gracias a S.H.I.E.L.D. ¿Por qué no regresas en el tiempo, al último lugar donde viste a Iron Man, y lo eliminas? No puedo, solo me queda un salto de emergencia, antes de que los aceleradores de tiempo, queden toda mi armadura. Eeeh, estoy dispuesto a aceptar, este guionazo. Pero no el siguiente, resulta que Andros es imparable, porque al venir del futuro, no existe tecnología en la actualidad, que se le compare. Por lo cual Tony crea un virus, para detener su avanzadísima armadura. Sin embargo, al ser impactado con él, Andros se da cuenta, que este virus, era la versión beta, de la inteligencia artificial, que dominaría el mundo en el futuro. Por lo que la verdadera razón, por la cual Tony creó el virus, fue para vencer a Andros. Con esto, el futuro, le da una jaqueca paradójica, por lo que vuelve al pasado, con su última carga, destruyendo el virus, y explicándole todo a Tony. No acepto, este guionazo. Aunque la prueba, de que este guionazo, había funcionado, era que Andros, desaparece del presente. Ya que como Tony cambió el futuro, él nunca pudo nacer. Sin embargo, Andros se despide, con una sonrisa en la cara, ya que era un sacrificio, que estaba dispuesto a hacer, para salvar a la humanidad. Chemi Mere. Aparece Jin, quien ha sido derrotado, por el Doctor Doom, ya que ha invocado, a una criatura dimensional, Lovecraftiana, con la ayuda del noveno anillo. Jin le promete a Tony, que si le ayuda a derrotar, al Doctor Doom, le devolverá a su padre. El plan de Doom, era sacrificar, a tres almas puras, para poder invocar, al Mago Oscuro, es decir, a su familia, que se había perdido, entre dimensiones. Luego de la triste derrota, de Doom, siendo comido, por una criatura cósmica. Jin se lleva los anillos, pero cumple su promesa, por lo que Tony, recupera a su papito. Ah. Howard, cae en coma, producto de un veneno, y está a punto de perecer. Así como para seguir, con el legado familiar, nada hacía presagiar, que la maligna persona, causante de esto, era la mismísima Whitney, quien quería quitarle el padre a Tony, tal como él lo hizo con el suyo. Ya que nada de esto, habría pasado, si al pelado, no lo hubiesen despedido, por culpa de Tony. Obviamente, la chica recupera la cordura, a último momento, con la muchacha, otorgándole el antídoto, para su padre. Pero siendo a su vez, capturada por S.H.I.E.L.D. ¿Se nos acabó la telenovela? Pero lo bueno es, que por fin podemos ver a Pepper, con su armadura. Ahora la podrá utilizar, en los tres últimos capítulos, que le queda a la serie. Un poco tarde. Pero hey, nunca es tarde. Ya que Gene ha encontrado, el último anillo del mandarin, el cual estaba siendo custodiado, por un alienígena cocodrilo, ¿un reptiliano? Quienes en este universo, se denominan, los Makhlond. Este se había robado, los anillos, de su civilización, ya que su rey, los estaba utilizando, para conquistar el universo. Escapando hacia la tierra, otorgándoselas al primer mandarín, para que cuidara de ellos. Lamentablemente, todos sabemos, que los usó para el mal. Así que recuperó el último anillo, para que el nuevo mandarín, nunca alcanzase la fuerza máxima. Lamentablemente, fracasa en su misión, ya que Gene Kan se los roba a todos, obteniendo los 10, alcanzando una fuerza suprema. Pero allí estaría Pepper, para partirle el hocico. Dolida por ser ninguneada, en el amor. Pero quien no la ninguneaba, para nada, era el reptiliano. Diciendo que Pepper, podría ser una digna portadora, de los anillos. Espero que hagan algo con eso, y no les dé amnesia, como con varias subtramas, que quedaron en el olvido, en esta serie. Incluyendo la telenovela, entre Tony y Pepper. Aunque lo de deidad, le dura bastante poca a Gene Kan. Ya que su ki es tan poderoso, que ahora puede ser detectado, por el Dino Rey. Conquista galaxias. Quien viene con su armada, para conquistar la tierra. Con ovnis, y robots gigantes incluidos. Por suerte, se unirán todos los vengadores, a defender la tierra. Con absolutamente, todos los cameos de la serie, volviendo para una batalla final. Mientras que los guionistas, quieren forzar la telenovela, una vez más. Ya que antes de la batalla final, y durante la batalla final, y varias veces, Pepper aparta a Tony de los demás, para decirle algo que sentía por él, hace mucho tiempo. Pero la confesión sería interrumpida constantemente. El último en unirse al equipo, es el papá de Tony. Quien tomará uno de los trajes de su hijo, para instalar en el espacio, un satélite capaz de lanzar un rayito, para neutralizar a los anillos. Destruyendo al maquiavélico Yoshi. Pero este fin no era lo suficientemente dramático. Así que cuando se empieza a destruir su nave, todos se escapan, menos Tony. ¿Será este el fin del hombre araña? ¿O será otro bait? Por supuesto que no. Tony está más vivo que nunca. Y la telenovela forzadamente, llega a su fin. Sin embargo, se aceptó, esta telenovela. El mandarín toma los anillos, y posiblemente se convertiría, en el villano de la tercera temporada. Pero como los guionistas, recibieron el aviso de cancelación, decidieron hacer que Jin Kang, reaccionara. Y que desde ahora, no utilizaría los anillos, para conquistar al mundo. Sino que para protegerlo. Nuestros héroes por fin, ven la luz al final del túnel, con un alegre Tony. Ya que ahora su padre está a salvo. Sus amigos están a salvo. Y ahora tiene nueva novia. Aunque nunca podremos ver, como terminará la telenovela. Y así termina la serie, con una escena cliché. Con nuestros héroes perdiéndose, en el atardecer. Chemi Mare. Si acepto, este final. Chemi Mare. Si te ha gustado este video, me ayudaría muchísimo, que me dejases un me gusta, y que me sigas con campanita y todo, para que sepas cuando suba, el siguiente video. Puedes seguirme en redes sociales, abajo en descripción, y en el comentario fijado. Muchas gracias por ver hasta el final, y me despido. Adiós.